Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Bueno, para aquellos que me conocéis, sabéis que siempre que pruebo una cámara me gusta hacer algo más que simplemente probarla, ¿no? Intentar, bueno, hacer algún vlog con ella, contaros algo más sobre la cámara como unas primeras impresiones y hacer un vídeo un poco más allá que simplemente unas primeras impresiones. He venido a hacer unas fotos, la verdad es que hace muchísimo frío, creo que hay un grado, no sé si llegaremos ahora mismo a un grado. El coche marcaba uno hace un poquillo, pero esta zona es más fría que por donde vine. Y hoy os voy a hablar de la Sony A7 IV de una manera muy rápida y también os voy a hablar en este caso del precio de los smartphones, que es algo que me estáis preguntando muchos en redes sociales, de hecho ayer estuve hablando con una persona bastante tiempo y me preguntáis precios, disponibilidad y os voy a contar un poco lo que yo sé por diferentes fuentes para que sepáis un poquillo cómo están las cosas y cómo se presenta el futuro a medio plazo del stock, de los lanzamientos, lo que creo que están haciendo algunas marcas, así que vamos con unos pequeños planitos y seguimos con el vídeo. Bueno, la verdad es que poco a poco va saliendo el sol, la velocidad de exposición no está como debería estar, pero no tengo ningún filtro para los objetivos que me ha dejado la marca. La verdad es que estoy con el 24-70, bueno, para el otro sí, pero para el 24-70 este no, que tiene 82 milímetros y no tengo ningún ND variable. Tengo un polarizador, pero tampoco hace mucho. Vamos a hablar un poco de la situación del mercado, que sé que todos estáis bastante preocupados. La verdad es que en general hay pocos teléfonos, es algo que llevamos meses viéndolo y que yo siempre busco muchos teléfonos para añadir enlaces, que escribo un blog sobre smartphones donde tengo que buscar diferentes tiendas, pues la verdad es que lo estoy viendo y es algo que creo que todos podemos verlo de una manera bastante sencilla. No hay teléfonos, hay muy pocos teléfonos, cada vez hay menos teléfonos y hay tiendas que prácticamente no tienen teléfonos nunca. Y no solo eso, sino que entras en Amazon a ver vendedores de terceros y te cobran un ojo de la cara por un teléfono que hace unos meses estaba a 250 euros, ahora está a 350 o 400 euros y les da exactamente igual. Por ejemplo, pasa mucho con Samsung, tanto la 52, la 52S y la 72, que hay muy pocos toques en Amazon y los vendedores de terceros tienen los precios inflados 100 o 150 euros. Hay otras tiendas que no pasa eso, MediaMarkt, por ejemplo, sí que se ve que están manteniendo bastante un stock dentro de lo que cabe, dentro de la falta que hay e incluso alguna otra más también, pero vendedores de terceros en Marketplace, como Amazon, como Ebay, incluso como Fnac, que también tiene esa parte de Marketplace, están realmente carísimos. Son teléfonos que están siempre hinchados de precio y no hay además stock dentro de las propias marcas. O sea, Amazon no vende su propio teléfono y casi no hay producto Prime, o sea, casi no tiene producto en sus almacenes, aunque sea de un tercero, que es lo que te podría dar cierta garantía y cuyos precios suelen ser siempre más o menos lo que marca el PVP de mercado. Los otros productos no sabes de dónde vienes, no sabes si son importados, entonces ellos tampoco se tienen por qué regir por las reglas que marca el fabricante o la importadora de España, dependiendo del tipo de producto y de la empresa que sea. Bueno, la pregunta de cómo veo el mercado a medio plazo, ¿no? Pues la verdad es que la respuesta es sencilla, lo veo muy difícil, ¿no? Creo que ayer mismo me preguntaron por el S21 FE, si lo iba a recibir, si sabía cómo estaba el tema de stock, me lo va a dejar Samsung. En principio debería llegar cuando estoy grabando este vídeo o mañana, no sé cuándo editar este vídeo, que esta semana tengo bastantes cosas que hacer. Y lo cierto es que, en principio, el problema que hay es que no hay mucho S21, ni S21 Plus, ni tampoco S21 Ultra. La verdad es que esto tiene bastante sentido, porque Samsung va a sacar el S22, se supone que creo que la fecha del unpack, creo que recordar que era el nuevo, el 11 de febrero. O sea, ya este mes. Uf, está cambiando un poco ahí, vamos a ponerlo ahí. Entonces yo ahí entiendo lo que está haciendo Samsung, ¿no? Es quiero vender el S21 FE, que es el dispositivo que acaban de sacar, es el modelo actual, y entonces lo que quieren hacer es vender ese terminal, ¿no? Entiendo que además, si se cumplen los rumores, el S22, voy a dar aquí la mochila, que pesa bastante, pesa no tener la cámara. Entiendo que el S22 vendrá con el Exynos 2200, para muchos mercados, y esto al final lo que va a hacer es limitar su posibilidad de fabricación. Hay muy poquitos chips que se puedan hacer, hay una falta muy grande de materias primas. Ya no solo hablamos de la materia prima de lo que es la parte de los chips, ¿no? Los semiconductores, que es una de las claves, sino que hay, en general, escasez de materias primas. Entonces Samsung lo que va a hacer es ir a lo que puede al máximo. El metal está súper caro, entonces Samsung, el policarbonato de las traseras del S21 FE, quizás lo puede fabricar, pero el metal de algunos dispositivos es más complicado de conseguir. Pese a ser una empresa coreana y ser Corea uno de los países referentes a la hora del acero, está complicado, el acero está muy caro. Yo antes trabajaba en una empresa que se dedicaba a la fabricación de mobiliario metálico, y el acero, el último año y medio, los últimos dos años, ha subido muchísimo de precio y muy, muy poco stock, además. O sea, es algo a tener muy, muy en cuenta. Entonces, en ese sentido, yo entiendo perfectamente que Samsung esté buscando por vender lo máximo posible lo que es el S21 FE y lo que van a ser los futuros S22. Entonces, vamos a tener muy poquito stock de los modelos anteriores. Creo que todo lo que tenga procesador Exynos, que no sea gama nueva, Samsung va a hacer todo lo posible por no tener que fabricarlo. O sea, no va a intentar fabricar nada que sea el S21, el S21 Plus, el S21 Ultra, para mercados que lleven el Exynos, o sea, el mercado español. Vamos a tener muy poquito stock. Es la impresión que me está dando, esto simplemente es opinión. No tengo datos exactos de las otras cosas, sí, pero de esto no. Y me parece que están pensando, para eso tenemos el S21, un dispositivo que acaba de salir más nuevo, un dispositivo que tiene algunas cosas que creo que económicamente son más baratas de conseguir que los otros dos terminales y que lo ha situado en un precio que creo que se defiende relativamente bien a ese precio y que creo que muchos usuarios al final vais a estar contentos con lo que ofrece. Es un terminal que además es más equilibrado quizás en algunas cosas y que en cuanto salgan los S22 va a bajar por debajo del precio que tiene ahora mismo el S21, con lo cual es un terminal que tiene mucho sentido que Samsung es el que quiera vender por delante de los S21 y S21 Plus, que son un poco los que tienen más problemas de stock. Además de todo esto, hay que tener en cuenta también una serie de detalles que ya os comentaba. Hay mucho problema de stock en general de todo y sobre todo las materias primas en los últimos años han subido mucho y de ahí viene parte de la subida del precio de los smartphones que algunos os estáis preguntando. Por eso se acaban de presentar los Redmi Note 11 y cuando ves los precios y ves los precios del año pasado no se entienden, porque son casi dispositivos más caros y en muchos casos comparten muchos componentes. Incluso bajamos de gama en los procesadores del Redmi Note 11 Pro 5G respecto al Redmi Note 10 Pro del año pasado. Y uno de los factores es eso, todo lo que tiene que ver con aceros, aluminios, plásticos en los últimos año y medio, dos años, ha subido muchísimo. Lo que pasó el año pasado con el canal de Suez fue un extra a todo eso, todo se ralentizó, hubo desabastecimiento de muchísimas materias primas en Europa y eso al final lo que conllevó es una subida de precio, una mucha demanda, una subida de precio y hay muchas empresas que por el tema de la pandemia están produciendo a ritmo muy bajo. Pero, curiosamente, se está consumiendo casi a ritmos prepandemia ya, entonces el problema fundamental es ese, hay muchísima demanda para poca producción y eso al final lo que lleva es una subida de precios a Bismarck. Así que si queréis a medio plazo comprar un smartphone y se os parece muy caro, creo que es algo que vamos a ver en los próximos meses. Incluso hay rumores de que hablan de que podríamos llegar incluso con estos precios y con estos problemas de inflación a nivel general y en particular en España hasta el 2024 casi. Algunos hablan verano del 2023-2024 como estabilización del mercado y de los problemas actuales de desabastecimiento de diferentes materias primas. Así que creo que es una tendencia que vamos a ver, creo que la subida de los smartphones es evidente y es más que probable que a medio plazo veamos dispositivos de gama media que para nosotros deberían costar entre 250 y 300 euros por encima de los 350. Creo que dispositivos que considerábamos de gama alta como podría ser el S21 FE, que muchos apostábamos por un precio similar a los 600 euros viéndose hardware, se fue hasta los 759 y creo que va a ser complicado ver un gama premium en Europa por debajo de los 1.000 euros, que es una de las claves, yo creo que muchas veces que podemos pensar, ese OnePlus 9 Pro a 909 euros, sinceramente creo que este año va a salir más caro, el Xiaomi 12 por ejemplo va a estar por encima de los 800 seguramente y el Xiaomi 12 Pro yo creo que se va a pasar de los 1.000 euros si finalmente llega a Europa. A todos estos problemas de las materias primas, del desabastecimiento, de la subida de precios y de todo, hay que sumarle también los precios que estamos teniendo en Europa, que es algo que también hay que tener muy muy en cuenta, un dispositivo que cuesta 699 dólares en Europa llega a 809 euros, 699 dólares son como 640, 650 euros y aquí llega prácticamente 150, 160 euros más caro, 150 euros sobre 600, que sería más o menos el precio, estamos hablando de que siempre hay una subida de precio del 20 al 25%, siempre hablamos de que los impuestos y tal, que allí hay precios, son precios en impuestos, aún así, aún con esos precios siempre sale más caro en Europa, lo puedo entender en un producto, por ejemplo una marca Apple o Microsoft o algo así, lo puedo entender porque al final ellos tienen su mercado, es su mercado propio y tiene sentido que ellos tienen que exportar desde allí el producto, pero cuando hablamos de producto que viene directamente de Asia, bueno, al final todo lo que es impuestos, aduanas, lo que sobre todo lo que es llevar el producto al sitio, que también encarece, debería ser parecido, ¿no? Creo que si queréis comprar un teléfono, la mejor opción que tenéis ahora mismo es comprar un gama alta del año pasado, o sea, creo que es perfecto, compras un S21 si lo encontráis, un S21+, compras un Xiaomi Mi 11 que está a un precio muy competitivo, un OnePlus 9 que está a un precio espectacular, un Oppo Find X3 Neo, un Oppo Reno6 Pro, que lo estoy probando ahora y que saldrá el análisis en unos días, son alternativas muy interesantes, porque no creo que haya tanto cambio en la nueva generación, visto lo visto, a medio plazo, y después los precios creo que van a estar 100 o 150 euros por encima de lo que estuvieron el año pasado. Es la impresión que me da, visto los dispositivos que se han confirmado, las gamas medias que se han confirmado, y viendo los precios que hay en otros países de algunos de esos gamas alta. Hay que traerlos aquí, importarlos, aduanas, impuestos, así que vamos a tener un año con dispositivos con un precio medio un poco más elevado de lo que estábamos acostumbrados. Bueno, y ahora toca hablar un poco de la Sony A7IV, la verdad. Lo cierto es que me está gustando bastante, es una cámara que creo que está, que es muy, muy interesante. Llevaba mucho tiempo sin probar una gama alta de otra marca que no fuera Nikon, creo que prácticamente cuatro años o tres años, desde 2017-18, o sea que sí, cuatro o cinco años, y tengo que reconocer que me está gustando bastante. Tiene muchas cosas positivas. Evidentemente, bueno, ya adelanto que el análisis va a ser positivo, ¿no? En general es una cámara que tiene unas cosas muy, muy, muy buenas, muy positivas. El enfoque me está pareciendo increíble. Sí que es cierto que ahí todos ya sabíamos que iba a ser una de las claves y después lo que es calidad de imagen, pues por lo que he visto, tampoco he podido revisar mucho porque estas semanas ando con bastante trabajo. Creo que es una cámara que es muy, muy interesante, ¿no? Veremos, a ver, hay algunas cosas que no me acaban de convencer, a ver cómo estos próximos días me acabo de acostumbrar a ellas y en unos días vais a ver el análisis. Ahora me voy a poner a hacer unas fotos, aunque ya ha subido un poquito de más el sol, pero bueno, toca el momento de hacer unas fotos. Voy a dar un pequeño paseo ahora que ya no hace tanto, tanto frío y no tengo por qué estar solo al sol, pues si no me congelo. Y nada, la verdad es que hay poco más que deciros. Espero que os haya gustado esta pequeña reflexión. Ha sido un pequeño repaso a lo que es el mercado actual, los problemas de stock, de desastecimiento, qué pasa con ellos, cómo va un poco todo. Y nada, os he dejado por aquí abajo, bueno, por aquí, me imagino que os lo habré dejado por aquí, los diferentes planos con los que está grabado. Al final he utilizado dos, ese Cinetone con algunos pequeños ajustes y ese Log 3, quiero recordar qué es. Vi el otro día un vídeo de Mati Jampulla que hablaba de cómo grabar con Sony y bueno, los ajustes están un poco como él. A ver qué tal me quedan los perfiles de corrección en Log y a ver qué tal esa pequeña edición de color. Ahora mismo estoy grabando con el 24-105, pero también he grabado con el 24-70-28, este es el 24-105-4 y veréis el análisis en unos días. Permaneced atentos, seguidme en Instagram, les voy haciendo una encuesta. Si edito el vídeo cuando espero, un tren. Si edito el vídeo cuando espero, lo cierto es que creo que tendréis unas pequeñas horas para votar en mis historias una comparativa que voy a cerrar unas fotos con dos dispositivos, lo cual es todo que reconocer que os va a sorprender bastante. Así que permaneced atentos, seguidme en Instagram, os dejo por aquí el vídeo del iRoom para que aprendáis a editar y os dejo por aquí también el vídeo del último lanzamiento de Xiaomi, los Redmi Note 11, a ver qué os pare. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis de darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.